Estamos en el stand de Xiaomi viendo el CyberDog, este perrete teledirigido que tenemos aquí y que se puede manejar a través de una aplicación móvil que tienen aquí. Os la vamos a enseñar ahora mismo. Xiaomi ha aprovechado el Mobile World Congress 2022 para mostrar su perro robot, CyberDog. Es capaz de seguirte, de darte la patita, de andar e incluso de hacer un pequeño baile. En términos de especificaciones, es un robot que pesa entre 13 y 14 kilos. Es capaz de moverse a una velocidad máxima de 11 kilómetros por hora. Como vemos, en la parte frontal tiene bastantes sensores. Hablamos de un array de micrófonos y de cámaras que permiten detectar objetos para no chocarse cuando va andando. Incluso puedes hacer fotografías y vídeos de todo lo que ve el CyberDog. Para controlarlo hay una aplicación móvil que, de momento, está en fase de desarrollo. En ella tenemos dos joysticks que permiten controlar el movimiento y la inclinación del robot y también una serie de movimientos preestablecidos. Podemos usar, por ejemplo, dar la patita, que ruede, que se siente, que salude y otras muchas más. Xiaomi nos ha informado que se vende solo en China y a desarrolladores, es decir, todavía no está a la venta al gran público. El software también necesita un repaso, aunque bueno, como vemos, funciona bastante bien. El robot es capaz de seguirnos con sus sensores actualmente y la compañía nos ha comentado que la siguiente versión tendrá, además, sensores olfativos, es decir, podrá seguir a una u otra persona según el olor e incluso reconocer distinto tipo de objetos y alimentos. ¿Qué nos deparará el próximo CyberDog? ¿Será nuestra próxima mascota? Lo veremos próximamente en computeroid.com ¡Suscríbete al canal!